y no otra vez ha regresado ahorita tengo miedo no tengo idea por qué está regresando pero es que ya no se queja y no porque tú conocías a la luna maldita qué bueno que no la conozcas porque da mucho miedo si da mucho miedo chicos pero qué podemos hacer o sea la vez pasada hicimos algo para que desaparezca pero ya volvió y ahora qué hacemos yo no me acuerdo que hicimos la vez pasada morita yo tampoco la verdad yo no sé pero escúchame nosotros somos unos súper 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 bebés valientes y si hacemos y si nos acercamos a ella intentamos acercarnos a ella no sé no sé debe haber alguna manera mira la luna está para allá y si nosotros nos dirigimos para allá con nuestros materiales y pam 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 destruimos y lo mal la matamos qué es eso hay la luna me da mucho miedo me da mucho miedo qué qué cosas dónde estás ahí qué es eso vamos a investigar vamos vamos corre corre ah mira ya dejó tomamos como que estamos asustados estamos asustados y de los ojos a ver con el dedo entonces yo estoy asustado ahorita estoy asustado qué buena actuación te mereces un Oscar ay perdón a ver shhh ahí está la luna maldita oye qué es esto es un camino para llegar a la luna maldita ahorita lo tenemos hecho ahorita sólo tenemos que romper logis Estas preparado para ir este camino hacia la luna maldita y destrozarla y poder ganar así y que la luna maldita desaparezca otra vez Pero que pasa si terminamos todo esto y no podemos hacerlo y morimos en el intento, bueno no morimos pero perdimos en el intento Pues lo volvemos a intentar porque la vida es de eso, luchen por sus sueños chicos Porque me da mucha rareza cuando estas sentado, tu también lo ves muy raro cuando estas sentado Yo no voy, va a durar ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¡No, no te digas que eres basura! ¡Eso es tipo! Lo mismo del otro día, Forgy, ¿tú no eres basura? ¿Sí? No lo eres ¡No, dale un abrazo Ale, dale un abrazo Ale, dale un abrazo Ale, no bailes, ¿qué haces bailando Forgy? ¡No! ¡Estás diciendo basura, a ver vamos! ¡Eso es lo que ya empieza! ¡Ah, me tocó ovejas! ¡Vete que poner spam point aquí, hay que poner spam point! a ver qué pasó a ver tírala tírala o no aquí no sé qué pasó tampoco hay y tengo dos posiciones tengo dos posiciones tengo una posición de lo que está para ti ahí está no sé cuál te di pero pero no te la tomes ahorita porque también tira todo lo que tenga que ver con las manzanas tochas por favor por favor de estas otras muchas gracias a ver ahora sí yo repuesto tienes muy mala suerte a la verdad ahí me tocó tres pero pero cuánto se va a tocar de estos una y otra vez que es esto y a otro más aquí no puede ser ya basta con estas cosas y que me tocó aquí ya no me tocó nada y arriba y algo no sé si hay algo no es un caballo invisible tú eres el que está invisible porque qué es esto a ver por qué ven aquí ala esto da mucho poder mira 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 no no quiero poner pezco quiero que te muera no mentira ya ya puse a pezco ya puse a pezco miren porque te están muriendo en el pp se sale otra también tonto te estoy viendo que también y pensé que esto era para mí qué pasó qué pasó a ver esto es este conejo raro donde está no mate lo mate lo mate y tengo esto de aquí tengo esto de aquí no 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 puede ser verdad no 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 a ver que te explotaste todo y yo no me explote nada ustedes están haciendo tonterías y no me salvan cuando deben salvarme no me salva no pero pero qué está pasando aquí pero qué está pasando está explotando todo están haciendo entonces ahí qué es esto lava no hay porque hay mucho fue no ya no entiendo nada ya no entiendo nada mira esta posición de romper eso le estoy viendo perdón entonces ropa los de mi línea no rompas eso no rompas nada de eso eso no está bien que lo rompas qué pasó que se te quedaste sin que de qué dijiste qué pasó a ver sigo rompiendo esto a ver no entendí nada no entendí uy tengo esto ahora sí esto 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 y esto ya está ya podemos destruir esto más seguido por aquí ok 10 minutos morita ya espérate va 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 y que tenemos que agarrar las cosas aquí destruir mira te doy este te doy se me perdió mi inventario por eso te estoy dando eso mira te doy te doy este también por si acaso no veo todo ay no qué miedo ver todo invisible y ver la luna y tienes una esto de leche por favor para tomar necesito leche por favor a ver yo este de aquí esta velocidad a ver este de aquí ahí tengo leche no 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 estamos muriendo ay yo ya estoy bien tú estás qué pasó ahí estás bien ya estás bien ok 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 vamos rápido 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 ay tengo otra poción tengo muchas pociones es lo que mira dice esto que es suerte o no suerte esto es a ver a ver vamos dame suerte morita dame suerte te doy suerte vamos ay no ay no ay no no tienes suerte ala esto si me dio suerte a mi pero ve a romper lo tuyo no ya no tienes nada tuyo tengo el caballo de la suerte wow a ver lo rompo yo morita lo rompa a ver lo dejo ahí no da caballo a ver a ver tíralo ay no no sirvió nada no sirvió ay qué es esto qué es esto a ver a ver rompe tu morita espérate que va a salir acá un cofre seguro que sí ay un cofre que no tiene nada mira toma para ti Ale para ti Ale toma para ti quiero voy quiero voy quiero voy para ti tu armadura ahí está ay qué es esto qué pasó aquí ah ok no hay nada por ahí y esto oh no 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 oh no uff yo pensé que iba a morir ya dónde estás dónde estás ey no me pegues me estás lastimando me estás haciendo daño ey Ale toma esto para ti ahí te di algo mira mira pero me estás carreando ¿no? sí ya ves ya ves yo soy la mejor amiga aquí a ver déjalo por allí a ver voy a romper ahorita voy a romper 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 que te toca que te toca quiero ver ay me tocaron muchos luquis y ahorita se muere ay ya sabía que se iba a morir Ale te moriste te hablo desde el cielo Ale se murió no 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 payful 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 por favor payful por favor payful por favor payful por favor ay ya no ahora sí sí ya está ya está a punto de morir Ale ay no payful otra vez payful otra vez ya se fueron no estoy entendiendo dónde estoy estoy aquí atorada estoy atorada aquí que estoy atorada a ver presiona eso presiona eso hola cristales ay no payful 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 mil veces payful mil veces payful oh my god oh my god ay no ay no ya me morí ay morita pero por favor ahhh mete pay por favor Ale antes de que muera me cubrí mira me cubrí con el slime aquí estás ya te diste cuenta tengo mucha suerte ok a ver tengo mucha habilidad tengo mucha habilidad exacta oh payful oh payful por favor payful por favor uff está lloviendo está pasando de todo aquí ay no puede ser no puede ser que está pasando todo de aquí a ver morita voy yo a ver splash me otra splash me morita a ver a ver te doy suerte te doy suerte te doy suerte dos que es esto super morita no esto no ay no esto no va a ser 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 me morí me morimos los dos como que tu super suerte no es mucha super suerte ¿no crees? me estoy ay perdón morita ya está bien no te preocupes cualquiera le pasa tranquilo hola ¿qué pasó? ¿qué pasó? uy no payful payful ahí está a ver esto mira mira lo que me tocó mira 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 ¿qué es esto? hola te maté de una filo 4 me sale aquí golpea un poco apuesto de fuego tengo dos buenas armas ya está ya está con esa la ganamos con esa la ganamos ay ¿qué es esto? hola golem mira un golem hola golem hola golem ¿cómo estás? ok golem chao golem ay rompo yo morita mira toma para ti toma para ti toma para ti Ale mira para ti todo para ti siempre todo para ti todo para ti ay mira esa morita ahí está ahí está todo para ti ya está estamos a punto de llegar al final Ale estamos a punto de llegar al final y la luna está por ahí tenemos tenemos que ver qué va a pasar ay no ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? tengo una super hacha tengo una super hacha morita a ver ¿dónde estás? mírala mírala ¿qué está cayendo? no sé qué está cayendo están cayendo puras cositas a ver a ver ay no ¿qué tiene tu super hacha? ¿qué tiene tu super hacha? hola rompale una ¿qué? ay no yo salgo no entendí ¿qué pasó? a ver tu hacha directamente con esto pero no está rompiendo nada ¿qué está pasando? ay no ¿qué pasó aquí? necesito leche Ale por favor deme leche estoy mareada estoy muy mareada estoy muy mareada por favor te he sacado el inventario me estoy muriendo toma leche toma toda la leche tómate la fiesta tómate la estoy muy mareada por favor dame dame por favor pero ¿dónde está? ay mi inventario lo siento ay monita ya estoy ya estoy ay ya estoy estuvo rica la leche ah 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 sí 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 he quitado muy mareada ¿qué pasó? muerita 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 mira esto mira esto mira esto ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tiene flechas tiene flechas ok ok entonces con ese super arco podemos derrotar a esa luna que ya estamos llegando del fuera del camino sí es verdad ok los últimos lookings no me tocó nada más que rosas y flores y la verdad es que yo no necesito ni rosas ni flores ¿dónde estás Ale? ¿dónde estás? estoy aquí contigo mira tengo para guardar inventario aquí mi pony mira monita tengo triple flecha oh genial oye llora ¿dónde está el malo? mira ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿dónde suena? ahorita mira está allá arriba está allá arriba ya lo vi ya lo vi ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? los voy a destruir ¿pero quién eres tú? la luna maldita está ahí eres el aliado de la luna maldita que viene a tratar de destruirnos no voy a tratar los voy a destruir ¡Vente! Ale nosotros podemos Ale nosotros podemos ¡Vamos! ¡Mátalo Ale ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Con todo! vamos a tratar de matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo ¡Hala! vamos a matarlo yo lo voy a matar yo lo voy a matar vas a ver vas a ver vas a ver ¿cómo se murió? ¿se murió? ¿lo hicimos? ¿tú crees que renazca? yo creo que va a renacer porque sí no sé no creo ¿a qué? ahí está ¿pero cómo que reviviste? ¡no! ¡aléjate! ¿qué quieres? se fue esto sea una advertencia regresaré ¡toma! ¡no! 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 ¡morita! ¡nos sentamos morita! ¡no! ¡pero dijo que va a regresar! ¡la cosa era destruirlo! ¡pero igual! ¡nosotros vamos a poder contra él más adelante! ¿tú crees? ¿y si no podemos? ¡pero que sí! ¡somos muy fuertes! ¿y si nos dimos en el intento? ¡nunca vamos a morir! ¡somos inmortales morita! ¡no! bueno chicos dejen un like para que nosotros podamos en un futuro destruirlo ¡nos vemos hasta la próxima! ¡bye bye! ¡cha!